¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos arrancando esta segunda temporada de Psíquicos Están Entre Nosotros. Desde este lugar, la Plaza de Armas de Santiago, vamos a iniciar este extenso camino para encontrar a aquellos que realmente tienen habilidades paranormales. Kilómetro cero de Santiago. Bienvenidos. Arranca Psíquicos Están Entre Nosotros. Hoy iniciamos este viaje para creyentes y escépticos. Nos acompañarán en esta temporada Jaime Ález, experto tarotista, escritor chileno, fundador de la Academia de Estudios Solísticos Sincronía. Yo soy Jaime Ález, escritor, abogado, tarotista. Con esa experiencia y con esos conocimientos, opinar y decidir en torno al trabajo de los psíquicos. Y Pablo Maquena, escéptico, que se dejará sorprender por las capacidades especiales de nuestros participantes. La primera temporada fue complicada y nos tocó de todo. Nos tocó de gente muy buena, gente no tan buena, gente que andaba bien un día, gente que andaba mal otro día. Pero vimos cosas muy impresionantes. Soy escéptico, soy crítico, soy duro, soy riguroso. Pero justamente por eso espero ser sorprendido. Que me di cuenta que esto es mucho más real de lo que yo pensaba, que hay fuerzas blancas, fuerzas negras, que vimos cosas muy bonitas, cosas muy impresionantes y cosas también más oscuras. En el kilómetro cero de Santiago se han congregado desde muy temprano un grupo de personas de distintos lugares. Aparentemente no solo de Chile, todos ellos tienen una sola motivación, impactar con su poder adivinatorio y poder convertirse en el mejor psíquico de esta segunda temporada. Mi nombre es Claudio Pierre, soy mentalista, vidente natural y a través de esto puedo generar la canalización de energía, haciendo que mi mente esté a un ojo. Hola, yo soy Victoria, tengo habilidades como médium, tarotista. Mi nombre es Oscar, gatica. Yo tengo 16 años y vine aquí para demostrar que esto es real. Mi nombre es Evelyn Araya Zúñiga y leo la borra del café. Mi nombre es Leandro Fahundes, trabajo en la clarividencia. Yo ocupo básicamente mis manos, mis ojos son los que hacen básicamente toda la tarea. Mi nombre es María Herrera, yo leo el tarot. Soy venezolano, soy huicana. Hola, mi nombre es Fabio, soy de Talagante, soy clarividente y desde pequeño fui criado por una maestra, una bruja de Talagante. Mi nombre es Patrick, soy de A.D. Él es un sacergotista gurú y viene al programa a presentar sus habilidades como sacergotista. Mi nombre es Vanessa, mi especialidad netamente es lo médium, encontrar personas desaparecidas. Mi nombre es Marcela Cuistapache, vengo de Uruguay. Vine especialmente para presentarme acá al casting. Pensé que podía ser una buena oportunidad de mostrar un poco el trabajo que hago. Hola amigos, me conocen como el Maestro Ramírez. Quiero que el mundo aprenda realmente que la magia existe. En este casting solo algunos serán elegidos. Aquellos que tengan la capacidad de sorprender en esta, la primera prueba de psíquicos, están entre nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá, desde la Plaza de Armas de Santiago. Estamos iniciando la primera prueba de esta segunda temporada de nuestro programa Psíquicos, que pretende descubrir a los mejores entre ustedes. Enfrentan a partir de ahora este primer desafío, que les va a permitir ingresar a este selecto grupo de competidores, que tiene por objetivo demostrarnos que efectivamente ustedes tienen capacidades paranormales. Solo un pequeño grupo de ustedes va a ser parte de nuestro programa, y eso va a depender de lo que hagan en esta prueba. Un desafío que para una persona sin habilidades paranormales, como yo, o como cualquiera de los que nos está mirando hoy día, sería prácticamente imposible de abordar. Usando sus técnicas y sus poderes, tienen a partir de ahora la tarea de decirnos qué hay oculto aquí dentro. Que la suerte y sus habilidades nos acompañen. Bienvenidos a este primer desafío de Psíquicos. Es muy importante que el container no tenga plomo. El plomo en grandes cantidades inhibe el paso de la energía. ¿Esas piedras qué son? Cuéntame, por favor. Amatistas canalizadas. Ya. Una esmeralda en bruto. ¿Y utilizando estas piedras, tú pudiste descifrar lo que hay acá dentro? Totalmente. Mira, esta niña está trabajando con algo de parecer el tarot egipcio. Es una pared... La actitud, te fijas, están los dos concentrados. ¿Con qué objeto trabajaste tú? Directamente frente... ¿Ah, te paraste frente el container? ¿Ya? No tengo imposiciones de mano ni nada por el estilo, es una percepción directa. Para mí es un vehículo, o es un mueble, de un color rojo, un color oscuro. Y este hombre, mira, tan pensativo. Parece gente secreto, ¿ah? Esta es una espada que me permite a mí aislarme un poco del entorno. La espada es un símbolo de los magos. ¿Hablas castellano? No, yo soy el intérprete. ¿Y Patrick, de dónde viene? Haití. Es un sacerdotista vudú, el cual trabaja con espíritu. Hay dos vudú. Hay un vudú que es la religión, que es la religión predominante, Haití, 90% de la población. Y hay un vudú pequeño, que es el vudú negativo, que es el vudú que se usa, se usa la magia negra. ¿Qué hay adentro? I confuse water first. Está confundido. Agua primero. I say glasses. Lidrios. Lidrios. ¿De dónde es Marcelo? Soy Uruguay. En los temas parapsicológicos, psicológicos y todas estas cosas, tengo mucho respeto por lo argentino y por lo uruguayo. Yo empiezo a obtener elementos y después empiezo a utilizar la parte racional para hacer la interpretación. Los psíquicos intentan adivinar a través de sus facultades lo que hay dentro de este container. No es una tarea fácil. Tienen pocos minutos y muchas posibilidades de fallar. Los aseguro, esta prueba es un desafío casi imposible de resolver. Ustedes en sus casas se atreven a adivinar qué hay acá. Dentro de este container existe algo que usted ni se imagina. ¿Sabes lo que hay dentro? Algo que ver con los símbolos pachos del Chile. Es un bote. Puede ser una escultura de madera o no sé. Psíquicos. Están entre nosotros. ¿Sabes lo que hay dentro? Algo que ver con los símbolos pachos del Chile. Es un bote. Puede ser una escultura de madera o no sé. A mi espalda se encuentra un automóvil muy particular. Es un vehículo que fue utilizado por un hombre que rigió los destinos de este país durante 17 años. Toda la segunda parte de su gobierno, Augusto Pinochet Ugarte, se movilizó en este Mercedes-Benz SL500 del año 1986. Después pasó a manos de su esposa, Lucía Iriarte Pinochet. El año 2001, este automóvil blindado fue rematado por el ejército. Desde entonces está en manos de un particular. Y es el objeto que vamos a esconder dentro del container para ver cómo le va a nuestros psíquicos con este singular desafío. Se veía como un retrato casi ahí. ¿Hay vida dentro? Sí. Dice que hay vida dentro de este container. Es un vehículo, salvo que no tiene vida. ¿Y obtuvo algún tipo de información? Porque yo le veo un dibujo y algunas palabras ahí, algún concepto. Mercedes. Que es antiguo, unos pequeños detalles como de espejo y color rojo. Deben ser las luces. Incluso me da la sensación como que es un elemento de que está como en una casa de ventas de antigüedades. ¿Harry Potter? Que no tiene ni 12 años. ¿Qué edad tiene? 16. Pero no está el niño. Trabajo con el tarot con preguntas y respuestas. Veo el humo, las figuras, las figuras en el juego. Es bien impresionante que un muchacho joven esté interesado en esto. Creo que hay un objeto. ¿Qué tipo de objeto podría ser? Me dicen que es algo que puede dañar y a la vez ayudar mucho a la gente. Lo sentí como un mensaje casi personal de un auto, no sé, pero que puede dañar o... Puede dañar mucho a la gente. Disculpe, es que me desconcentré. No quiero desconcentrarte. Me dejas de tomar... Me parece, cuéntame. Por favor, gracias. No me toques el hombro, no me hables, no me joda. ¿De dónde vienes tú? De Venezuela. Soy yo conductor, vuelvo a su lugar. Esto ha producido gusto, sensación de éxito a alguien que lo ha utilizado. ¿Te atreves a decirme qué hay adentro? Un automóvil. Un automóvil. Un carro de trabajo. ¡Excelente! Bien, pues, se ha cumplido el tiempo. Sinceramente, esperemos que les haya ido bien y que sean capaces de deslumbrarnos a nosotros y también al público, diciéndonos de qué se trata esto. Un movimiento puede ser un carro, algo de arrastre. Yo sentí que había dos hombres y una mujer. O sea, vio lo que había afuera del container. Rebotó. Veo como un animal, como una palmera. ¿Animal palmera? Claro, si ves lo que está afuera. Siento que es algo que no tiene vida, algo que es de orden. Vi un anillo. Ella tiene instituto de confianza, a pesar de los antiguos. Una joya. Otro tributo que se le da a los autos. ¿Qué tal? La joyita. Una cuna, una joyita. Percibí que había una caja, cristal. La sensación fue temor, respeto. Algo inerte con una trascendencia. Ya, está ahí vamos bien. El agua, se fue inanimado. Él vio agua, vio vidrio y vio vida animal adentro. Mi primera intención fue tratar de abrir el candado con telequinesio. Pero no me resultó. Le fue mal. No había nunca. ¿Para qué lo cuenta? Es inanimado. Antiguo también. Veía unos elementos como que brillaban, que podían ser espejos. Me dio la sensación de algo que podía ayudarme, pero a la vez podía atacarme. Algo antiguo, de un anticuario. Que inclusive podía dar un poco de luz por sí solo o brillar. Para mi criterio, adentro se encuentra un vehículo. Bueno, yo me atrevería a decir que puede ser un auto. La mente se me iluminó así, si me dijo que era como una cama o un sofá. Vamos a descubrir el misterio. Algunos de ustedes ven acá un automóvil. La verdad es que no es solamente un automóvil. Es un automóvil que tiene una historia muy especial. Ese es el auto. El general Augusto Pinochet y es el objeto que ustedes tenían que descubrir. Esperemos que les haya ido bien. Aquellos que estuvieron más cerca de la respuesta correcta estarán a partir de ahora en psíquicos. Es un objeto, pero es un objeto cargado de historia. Muchas gracias. En realidad era una de las cosas que menos creía posible que podía hacer. Bueno, la intuición es así. Y mis habilidades también son esporádicas. De repente aparece, de repente me pueden abandonar. Si veía un anillo, un círculo. Mi primera impresión fue que era algo que me provocaba seguridad y a la vez peligro. Y me quedo contento con eso. Muy agradecida con los dioses por haberme permitido saber. Lo que vi fue un cubo de vidrio. Él dijo que había visto algo largo. Entonces dice que el auto es largo. El vidrio es parte del auto. Yo visualizó un elemento con historia. Lo asociaba a movimiento. Me veo con la sensación de que algo hice, pero yo vi movimiento. Que había algo que no era con vida y que de hecho era un vehículo. Y aquí está. Ha viajado. Esto lo vi con la borra del café, con escritura automática. Creo que no estaba tan errada mi intuición y espero quedar. Me jugó en contra un poco los nervios y un poco los bloqueos que había en la casa. Lo que me gusta es que vemos como elementos nuevos. Desde una espada a nuevos tarots. Gente distinta de distintos países que ha llegado hasta este casting. Creo que hubo un elemento de mucha perturbación. Y es la cantidad de gente que estaba trabajando con su energía. Y de hecho si pensamos en la temporada anterior, fue una persona que le dio a pleno a lo que había detrás de las cortinas. Hoy en día ya tenemos tres personas que de entrada están andando con el auto. Plaza de Armas un lugar que produjo yo creo que mucha interferencia en aquellos que tienen capacidades. Hay otros que no tienen capacidades derechamente, que se equivocaron completamente. Cuando tenemos personas de distintos lugares, con distintos approaches a la realidad, con distintos acercamientos, con distintos instrumentales, yo creo que vamos a tener un gran problema. Así que duplicaré todas mis protecciones contra estos pequeños monstruitos. Terminada la primera prueba son muchas las personas que creen haber acertado. Y otras que derechamente no han podido ni siquiera aproximarse a lo que hay al interior de este container. Para ello, nuestros expertos Jaime Ale y Pablo Maquena se han reunido y han seleccionado al selecto grupo de psíquicos que han sorprendido por su nivel de acierto en este primer desafío. Ellos son en definitiva los que semana a semana nos demostrarán sus facultades especiales. Mi nombre es Marcela Custepache, soy uruguayo. Mis habilidades es la psicometría, o sea, trabajar a través de las prendas para obtener información. Hace más de 20 años que colaboro con la policía de mi país y con familias en casos de personas desaparecidas. Mi nombre es María de Lourdes, soy venezolana, pertenezco a la religión wicana, soy tarotista. El trabajo que se hace con el tarot va ligado a sanar y ayudar. Yo soy Cristian Sarmiento, por menos por nosotros, trabajamos en pareja y somos canalizadores psíquicos. Nuestra sanación es solamente con el corazón, es el amor, es el amor más allá de cualquier medicina o cualquier disciplina. Finalmente, lo que te sana es el amor. Hola, soy Remil, un estudioso acucioso de la religión. Yo soy un estudiante de los fenómenos paranormales. En mi trabajo utilizo instrumentos, lo que ustedes ven como una daga, que es la prolongación de mi mano. También utilizo una espada más larga y armar mi propio sitio de poder. Mi nombre es José Luis Caínzos, nací en la República Argentina, soy parapsicólogo y epilitista. Lo que me permite tener una conexión, poder contactar a una persona, poder determinar si estas cosas, desde su salud, anticipar mi acontecimiento. Mi nombre es Vanessa Daroch, soy médium y vidente. Lo de médium es ayudar también a las personas que necesitan un consuelo, porque nosotros somos como psicólogos del alma. No todo es lucro, sino que nosotros hemos llegado para ayudar. Mi nombre es Claudio Pierre, vengo desde Argentina. Soy psíquico, mentalista y organizador kármico. Las personalidades que he trabajado, Michael Shaston, Elizabeth Taylor, Madonna, y hace 12 años que estoy mentalista personal de la familia Bull. Ustedes son el selecto grupo de participantes que capítulo tras capítulo, semana tras semana, va a poner a prueba frente a nuestro jurado, que integran Jaime Ales y Pablo Maquena, y principalmente frente al público. Sus habilidades, sus talentos, sus capacidades que los hacen tan singulares y tan distintos. Bienvenidos a Psíquicos, están entre nosotros. En esta primera prueba que van a enfrentar nuestros ocho seleccionados, los vamos a someter a un escenario de gran tensión. A mis espaldas se encuentran cinco ovejeros alemanes. Animales de 40 kilos de peso y 300 libras de mordida, potencialmente muy peligrosos. Pero atención, solo uno de ellos es un dócil animal. Los otros cuatro, a la menor instrucción de su criador, atacarán sin piedad a nuestro psíquico si escoge al animal equivocado. Bienvenidos a este primer desafío. En Psíquicos, están entre nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida, por acá, por acá. Hola, Iván. Gracias. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás hoy día? Bien. ¿Tranquila? Sí. ¿Qué relación tienes con los animales? Los amo. Entonces, sabrás que estamos frente a ovejeros alemanes. Son cinco perros, cuatro de ellos están instruidos para atacar. Son perros de defensa. ¡Guau! Solo uno de ellos no ha recibido esa instrucción. ¿De qué se trata este desafío? Sin traspasar la línea que está demarcada por este colon, también por un tema de seguridad tuyo. Sí. Te queremos pedir que intentes conectarte con cada uno de estos animales y descubras cuál es el único de estos cinco que no te va a atacar. ¿Cómo lo vas a hacer? Tengo más o menos claro ya quién puede ser. ¿Cuál es tu primera impresión? El tres. Tú dices que el tres no atacaría. Vanessa, que tengas mucha suerte. Al final te voy a pedir tu decisión y vas a tener que ratificarla de una manera inesperada. ¿Qué está mirando ya? Tiene una marca. Lo hizo mientras Ibarra le explicaba, parece. A ver. Vanessa, veo que estás lista. Sí. Cuéntame de qué se trata. Esto lo hice antes de llegar acá. ¿Antes de llegar acá? Sí. ¿Cómo? ¿Antes de llegar acá dibujaste un perro? Sí. ¿Y por qué? Porque lo sentí. Ah, ya. Sentiste que la prueba trataba de algo relacionado con un perro. Primero te dije el tres, sin haber mirado antes el papel como lo traje porque lo dibujé como en un trance. No, está diciendo que lo dibujó en un trance. Es todo esto. Pero acá. Pero está diciendo que lo hizo en un trance. No, está mintiendo. No. Pero cómo hace tan descarada. No, está mintiendo un trance acá. Sí, un trance, pero sin haber visto esto. Habiendo visto eso, no había visto a los perros. Lo que está diciendo es que ella dibujó los conos y todo sin haberlos visto antes. Sí, lo vio desde ahí. Pero dice que el dibujó... Es sin llegar acá, estando allá. Bueno. Estamos, Vanessa, frente al perro número uno. Sí. ¿Será este el perro que no te atacaría? Sí, yo creo que sí. Es el perro que no me atacaría. O sea, tu decisión es el uno. Te van a instalar este traje de seguridad. Te van a proteger. Te pido que tengas tranquilidad porque es un traje especial. Estoy súper nervioso. Estoy más nervioso que la Vanessa. ¿Estás nerviosa? Sí, me está mirando con hambre el perro. Ya, vamos. Uno, dos, tres. ¡Ah, mierda! Crea, la atacó con tu... Vale, se lo va, lo más importante. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. Puede que estés asustada, pero físicamente estás bien. ¿Sentiste la potencia de este animal? Muchísimo. ¿Tiene una potencia impresionante? Sí. A la espalda al tiro. Qué buena, sí. Mejor suerte en la próxima. Gracias. Muchas gracias. El miedo de ella. La mala decisión, sumada al miedo, hace una combinación sobre el perro... Que ataca más fuerte. Cachique. ¿Cómo está usted hoy día? Muy bien. Bien. Sí. Acompañado con esto, ya es parte de su atuendo. Es parte de lo que uso normalmente. Es una estola que... Es una estola. Esotéricamente, yo lo atribuyo a un nervio que puede canalizar de la mente hacia acá, para que de aquí tú puedas realizar acciones. ¿Qué relación tiene usted con los animales, con los perros? Me encantan. Me encantan. Me encantan estos pastores alemán. Sí. Sí, los encuentros de estos ovejeros son preciosos. Yo le voy a pedir que me diga cuál es el perro que usted escogió. ¿Cómo no? Si está en lo correcto, el perro no lo atacará. Si está equivocado, Ramil, le deseo mucha suerte. Yo insisto, yo creo que aquí el verdadero psíquico con poder debería ser capaz de dominar la cabeza. Pero tendría que ser un psíquico muy superior. ¿Sí? Tendría que ser el vaguán, el ranillo, tendría que ser, no sé, Saibaba. No, 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 cualquier persona. Ah, tú te haces el leso solamente. ¿Qué está haciendo? Le está hablando a los perros. Y tú eres juguetón. Rastrear esa señal no es fácil. No es fácil, por eso lo que habría que hacer es otra cosa. Habría que intentar rastrear en la cabeza del instructor. Ahora quiero mirar a los instructores. ¿Le permitió su habilidad singular descubrir cuál de estos perros no lo atacaría? Porque además, usted fue el único que también se fijó en los instructores, no solo en los perros. Sí, ese animal me transmite, es muy sumiso. ¿Sumiso? Sumiso. ¿Lo atacaría a usted ese perro? Le pido que nos pongamos frente al perro que tiene el número 2 y me diga qué le transmite a este perro. Fíjate que ese perro no creo que ataque porque está todavía como en etapa de instrucción. Instalémoslo frente al perro número 3. ¿Qué le transmite a este perro? Fíjate que este perro también me transmite algo de confianza. O sea, está entre el 2 y el 3. Sí, sí. ¿Con cuál se va a quedar? Creo que el 2. ¿Esa es su decisión? Sí, sí. ¿El número 2? Sí, sí. Le pedimos al resto que se retire, por favor. Se conectó con la pega que hay ahí. Sí, ustedes dos no han estado en ese terreno, en el de ataque. Los miró los dos. Ustedes no han estado jugando a ese juego. Por eso estaba con este traje de seguridad, Ramil, que lo protegerá en caso de que su decisión sea... Errada. Errada. Guau. Yo no sé si la mejor palabra para mostrar la impresión de que un perro te va a ladrar sea guau. Uno. Dos. Run for your life. Ahora no puedo correr. El perro me mueve a muchos lados. ¡Aplausos, muchachos! Muy bien. Tienen 5 minutos en total. Patrick, Christopher, que tengan mucha suerte. Gracias. ¿Estás curioso? Observa cómo mueve la nariz. Le está hablando un perrulo. Este es el mejor que va a luchar. Este es el mejor que va a luchar. ¿Lo puede girar? ¿Sí? ¿Una vuelta? Lo que está buscando es que la señal del perro que da la vuelta pegadito a la pierna es un perro más encenado. Pero nuevamente están también viéndose por el lado. Yo no puedo. ¡Shh! ¡Close! ¡Un, dos, dos! ¡A, take it! ¡Chú! ¡Chú! ¡Estamos hasta las manos de nuevo! Cuando se acabe a tres, tienes que correr por tu vida. ¡Buenos suerte, Patrick! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pamela! 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 ¿Cómo están? ¡Pamela! ¿Cómo van a trabajar ellos dos? Observar y intuición lo que... La conexión que vamos a hacer con... O sea, mira, especial ellos dos. Tienen una cosa... Tienen una relación... Hablan de un plural que es más grande que el plural de las parejas normales. ¿Dónde están? ¿Creo que están? Sí. Según... Por ejemplo, que tan abierto era el ojo... Sí. ...que sentí que... Más paz. Este ovejero alemán que tiene el número uno. ¿Qué les pasó con él? A mí me provoca que está claramente muy... Muy conectado con... Con el amo. Con su amo. ¿Este perro te podría atacar si es que le da el truco? Absolutamente. Mira, acá yo sentí que las orejas están muy, muy, muy derechas. Como muy conectadas con el amo. Muy conectadas con el amo. O sea, ¿tú dirías que este perro también atacaría? Sí. Sí. Tenía la duda al final por los ojos, ¿cierto? Porque yo creo también... Ah, ¿tenían dudas? Por los ojos, sí. ¿Por qué? ¿Qué dudas te generaban los ojos de este perro en particular? Esta ternura, ¿cierto? Hay una ternura animal ahí... Pero está la oreja muy alerta. ¿Y con cuál se van a quedar? Que no me va a atacar. ¿Vas a ser tú? Sí. Sí. ¿Va? Pero si está seguro que no le va a pasar nada a ella. Primera. Cachipún primera. Impresionante. Bien, entonces... Avante. ¿Quién va? Cristián. ¿Se dio cuenta que iba a quedar muy mal parado? Claro, nada más. Que la estaba andando al frente mal. Uno, dos, tres. Los indujo a error, tosca. Sí, su mirada. Qué mirada tierna para mordida tan brava. Ha bajado un kilo ya. Sí. Me gustan estas pruebas. Me gusta que... Que hayan riesgo. Que les duela. Esa. Mi movimiento es las manos usar extracentorialmente a través de las piedras que yo llevo siempre encima. Que son zafiros. Ah, perfecto. ¿Canalizas con esto? ¿Canalizo con esto o no? No. ¿Cuál es tu opción? Esta. El número... El número cinco. Yo ya estaría muerto susto ya. Déjenme viendo. Yo ya me habría dado cuenta que me equivoqué en elección. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Uno. No te paso nada, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿U poquito qué hay? Un poquito. Tiene una.... Tiene una... Tiene una mesa importante. Este tipo, ve situaciones anteriores. Debería buscar... La instrucción. instrucción. Buscar el momento en el cual fue preparado el perro. Buscar, no encontrar la instrucción. No, buscar encontrarla, porque la encuentra en cuatro. Sí, está bien, pero es que es muy... Marcelo. Bueno, gracias. Mucha suerte. Gracias. No lo veo muy fluido. Es complicado esto. Tengo la impresión de que está un poco silencioso. Sí, hay cosas como de días, como que hay días que andan más conectados. Yo no lo siento cómodo. Siendo que le tengo fe a él, lo encuentro bueno, lo encuentro técnico y pausado y concentrado. Esa cosa es como en la cabeza. Cuando haces esos movimientos de cabeza, como que te estuvieras sacando un nudo. Marcelo, parece que estás listo. Sí. ¿Qué te comunica este animal? ¿Qué percibes de él? No percibo tanta agresividad como en los otros. ¿Este perro te atacaría? No. ¿Tú crees que no? Entonces, Marcelo, tu decisión es... El uno. El uno. Ya ves, Marcelo. Hasta aquí llegamos, eh. El traje será solamente un accesorio. Lo bonito es que eligió el uno. ¿Quién mata? Peor de todos. Uno. Dos. Tres. Fats. Y la mordida ancha. No, no, no. Qué pasó? ¿Por qué te quedaste con este? La primera percepción fue el dos. La equivocación mía fue en decidirme por, después, una interpretación racional. ¿Cómo estás hoy día? Muy bien. ¿Qué relación tienes con los animales, María de los Borges? Una muy buena. Le alcanzo a ver la carta. ¿Qué carta es? ¿Qué tiene en la mano? Una runa, probablemente. María de Lourdes, te tengo que pedir que me digas cuál es tu decisión. Es el perro número tres. Es muy engañador también el tres. Vamos a ver carnicería. Esa es tu decisión, el perro número tres. Uno, dos, tres. No lo ataca, no, no, no lo ataca. No muerde solamente. El perro le tiene miedo al traje. No era el perro correcto, pero de todas maneras el perro no quería atacarte. Se fue sobre ti, pero claro, tú lo miraste y el perro al final solamente. ¿Qué implicación le das para eso? Ningún animal, ninguno que yo pueda ver a los ojos me atacaría. Lourdes, te doy las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo estás hoy día? Creo que bien. ¿Bien? Sí. Se para como militar. ¿La mano atrás? Sí, pero mira, y la rectitud de la parada, mira. José Luis, ¿estás listo? Sí, señor. Primero, te tomaste menos tiempo del que tenías, inclusive. ¿Cómo llegaste a la conclusión que nos vas a contar a continuación? Hay algo que una sensación de mucha tranquilidad. A lo mejor puedo arriesgar mi profesión, pero creo que no lo voy a hacer. ¿Voy a arriesgarme? No, no voy a arriesgarme. No. Quizás mi profesión, pero no, lo voy a decir con certeza. Claro. No, seguro, hombre, muy seguro. Vamos, detente. Vamos. Voy a quedarme con el número dos, el número uno, que me transmite algo especial, absolutamente. Vamos a ver si estás en lo correcto. Te quiero pedir que me acompañes hasta acá. ¿Cómo no? El traje no sería necesario si tu decisión es la correcta. ¿Estás preparado? No, muy pronto. José Luis, mucha suerte. Gracias. Uno. Dos. Tres. Atácame. Con seguridad, con la plomo. No queremos ver más. Queremos ver poderes más acerados, más ajustados y que nos impresionen. Él se conectó con los instructores. Él no se conectó con el perro solamente. Él no le interesó esa buqueada. Claramente el trabajo no funcionó. Y ella cree, dice, tener una conexión especial con los perros que nunca la van a atacar. Yo creo que aquí hay que trabajar con un poquito menos de soberbia. Atchik dijo que él iba a usar su experiencia. Y su experiencia no es lo que sirve. Él es un sacerdote. Tiene que conectarse con sus divinidades. A mí en esta prueba, sobre todo lo que me gustó, la consecuencia que hay entre certeza, aplomo para tomar la respuesta y el resultado. Cuesta no creerle a una persona cuando va con ese aplomo. Esta prueba en general, en general a mí me parece una prueba muy difícil porque aquí se trataba de probar el poder de un psíquico. Yo creo que los aciertos que hubo fueron notables y se va avanzando. Tenemos un muy buen equipo. ¿Cree usted que existe vida más allá de la Tierra? Esa es probablemente una de las preguntas que más rondan a los seres humanos. Bueno, durante lo que va del año 2012, los ufólogos han registrado el doble de avistamientos de objetos voladores no identificados en relación al año anterior. Y una parte importante de estos avistamientos se han dado aquí, en Chile. A lo largo de la historia son innumerables los casos de personas que señalan bien gráficamente haber sido abducidos por algún ser proveniente de otro planeta. ¿Qué es esto? Haber sido llevados desde su hogar hasta una nave espacial. Haber sido sometidos a exámenes dentro de ese hipotético vehículo interestelar. Y luego haber sido retornados a su lugar de origen sin tener muchas señas de lo que ocurrió. Es precisamente uno de esos casos el que va a desafiar a nuestros psíquicos en la siguiente prueba. Mi nombre es Luciano Pardo. Soy diseñador gráfico y científico. Lo que cambió mi vida fue que yo tuve contacto con seres extraterrestres. Miden entre 2 metros y medio a 3 metros 15 centímetros. Son igual que nosotros y de una tecnología avanzada en más de 28 o 30 mil años. En este primer encuentro yo estaba en la casa de mis padres y en una noche veo lo que parecía la luna y veo que comienza a cambiar de color y veo que se empieza a acercar. De repente me quedé sin poder moverme, yo me aterreo. Yo tenía 16 años y en ese tiempo yo estaba pololeando con una niña. Y que posteriormente después murió por víctima de un accidente y tuvo complicaciones. Fue el año 1979. Lo acompañé al cajón del Maipo porque tenía un encuentro. Aparecieron unas siluetas. Todo el contorno bien iluminado. En ese momento él se bajó del vehículo. Yo vi los seres luminosos y lo vi a él. Y juntos se fueron. Yo los considero mis hermanos. Ellos me fueron adiestrando en diferentes ciencias. Principalmente en lo que es física. Todos esos conocimientos yo los he plasmado entonces en mis teorías escritas, en mis pinturas. Tengo otra forma física. Y esa forma física, si hay psiquijos que sean capaces de determinar, lo van a ver. Si no tienen capacidad psíquica, no lo van a lograr. Cuéntenos primero que nada por qué estamos en este lugar acá en Río Clarillo. Porque es una de las zonas en donde yo tuve conexiones o contactaciones físicas con estos seres extraterrestres de una civilización superior a la nuestra. Bueno, es parte del relato de Luciano. Usted puede creer o no creer en él. Pero nosotros vamos a someter a nuestros psíquicos a él. Sin contarle su historia. Sin contarle aquello que Luciano afirma haber vivido. El desafío para los psíquicos será descubrir algunos aspectos esenciales que han marcado la vida de Luciano Pardo. La idea de esta prueba es que ustedes se puedan llegar a establecer un contacto con Luciano. Tiene 63 años. La idea es que ustedes nos digan finalmente quién es Luciano, qué le pasa en su vida y por qué estamos acá. Veamos cómo les va. Mucha suerte. ¿Te puedo tomar las manos? Sí. Qué curioso el trabajo de ellos. Él es muy tierno con ellos. Le hace más cariño en la cabeza. Hay una energía donde él siente como ciertos mareos, como que se va, como que perdiera la conciencia. Ah, muy bien. Pídele a algunos maestros que nos acompañe, algún ángel. Lo acompaña un guía, lo acompaña alguien, lo acompaña un ser. Es como una mujer, es como femenino. ¿Veis alguna información respecto a lo que le ocurre en este lugar? Él se encuentra como con una luz grande. Él ha tenido siempre este tipo de situaciones. La había vivido antes de que era tiquitito. ¿Está llamando Cerea Azule? Sí, podría ser Cerea Azule. ¿Qué más le ha ocurrido acá? Si no puedes decir. ¿Ha tenido ganas de algún cometer, algún suicidio? ¿O lo quería llevar a otro plano? Sí, él se lo lleva en otro plano. ¿A qué plano lo llevan? ¿Entre dimensiones? ¿Lo sumen a una nave, algo así? Sí, lo han abducido. Se lo lleva a otro plano. Estoy un poco incómodo. Relaja ahora. Vienes a relajarte, a volver. Ya estoy contigo. No voy a volver. Ahora cuéntenos qué resultados tienen de aplicar este método en Luciano. Mira, vimos una energía que de vez en cuando acá en este lugar perdía la conciencia. Ciertos mareos. Y de repente se ha encontrado con algo grande. Una luz luminosa que podría ser inclusive una nave porque vimos que había sido abducido por algunos seres. Yo vi en realidad seres, no sé si eran E.T. finalmente, pero eran seres muy llamativos. ¿Me los puedes describir? Muy luminosos, muy amarillos, muy altos más. Sí, más de dos metros. Mucho más. Cuando se tos frío cuando te da y se tos doles de oído, se te topaba cuando tenías esta experiencia porque te estaban llevando como otro plano. Eso le pasa teóricamente a Luciano. La creación de ustedes cuando aparecen estos seres le duelen los oídos o no sé qué. Lo han intentado traspasar a otro plano, a otra dimensión. También me conecté mucho con esa alma que lo acompaña. Es una alma femenina. Es una energía femenina que está siempre contigo, que es como que te cuida. Entonces... ¿Y esa energía femenina está aquí ahora? Sí, está con él. ¿Tú la ves? La siento. Esta mujer. Esta mujer. ¿Y por qué estamos aquí? Me da la impresión de que él aquí tuvo una especie de conexión muy importante. ¿Y por qué le pasa esto a Luciano? Él quiere. Le gusta. Le gusta lo místico. Le gusta el misterio. Cristian, un gusto. Igual. El relato que esperamos de los participantes es que el tipo ha tenido muchas experiencias paranormales. Me da algo tan concreto de contar. Muy bien. Gracias. Este tipo corre con ventaja. Un tipo que dice que ha trabajado con Maradona. Con Elizabeth Taylor. O sea, tiene una cercanía con los extraterrestres mayor que el resto. Claudio, te voy a dejar 10 minutos que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Mira, 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 mira. Ese es el gesto de la protección. Él se está protegiendo. Él está sintiendo que hay una energía que le está llegando muy fuerte. Mira. En la punta del cerro hay una nave. Esto está bastante impactante. ¿Pero no te perturbar esa luz arriba del cerro? ¿Cómo va a perturbar el mar? Esto es una performance. Bueno, pero si él está trabajando en serio, se está conectando, tratando de conectar. Esto no va a funcionar. Ya está bueno. ¿Ya está protegido? Sí, muy largo. Qué emoción. y siento que disfrútenme mientras me tienen una gran experiencia y tiene que ver con de haber conectado con el más allá de una manera increíble Claudio Pier te vi gesticular veía algo que venía sentí algo que venía desde allí esto es lo que no lo puedo evaluar bien pero sentí que es una presencia no terrenal eso mierda, ahí estamos cuéntame quién es Luciano qué le ha pasado a Luciano lo que puedo sentir es que Luciano tuvo una conexión con el más allá con el estado emocional espiritual de algo del más allá en este lugar si le pasa que el más allá todavía está en un terreno porque o es la muerte o es el plano espiritual o es lo extraterrestre yo vi algo que venía acá y Luciano acá lo vivió ah, estás contando la historia que pasó claro tú lo ves como un fenómeno extraterrestre pero paranormal ah, él no cree en lo extraterrestre pero pero le calza con el relato calza con el relato por qué le diste las gracias porque compartió una emoción y algo muy personal que él te doy las gracias por participar gracias Luciano, muchas gracias muchas gracias por existirlo es buenísima la imagen de Patrick contra este descampado porque podría estar en la mitad de la sabana africana exactamente es como un páramo africano es que es es como un páramo africano es que es ahora a él yo lo veo más conectado con la vida, la muerte, la cosa más humana con el extraterrestre, no sé antes él tenía una vida muy buena ahora la vida ha cambiado pero hoy su vida ha cambiado la mala energía de acá lo confunde a él tanto como a este hombre a lo mejor no está haciendo el relato de por qué se creyó toda esta historia y sometimes the bad energy make the man sick muchas veces enferma una mala energía lo posee y lo hace pensar en esta cosa the man comes from the world él dice que él vino a este mundo o sea no es este mundo the man can say everything spas he can look he can say something él puede ver las cosas que han pasado antes y puede mirar para atrás ¿qué le ha ocurrido a Luciano en su vida? quiero decir una mujer es el problema en el pasado eso es lo que está diciendo dice que murió una mujer importante en su vida que era su mujer y que murió puede ser igualmente pacho en el camino que dan Christopher muchas gracias que vaya muy bien que vaya muy bien de todos los participantes es la que más me da una sensación de pureza como de persona llana limpia ¿te sientes preparada? sí ¿qué vas a hacer? ¿cuáles son tus herramientas? le puedo leer el tarot al caballo María de Lourdes que te vaya muy bien muchísimas gracias suerte pero con el tarot es posible ver esto ¿qué? ¿qué? ¿bajo qué carta debería aparecer? más que una carta determinada es como de pronto una situación de carta muchas veces aparece la estrella aparece el carro si le puedo pedir por favor que piense más que en su vida en la situación en la que vivió en este espacio ¿usted me podría hacer el favor de hacerlo? lo estoy haciendo ok sí, porque la primera carta que me aparece es que usted ha sido un hombre de trabajo que desde que es niño ha labrado su futuro con sus propias manos ¿pero qué le pasó aquí? en el fondo está contando está sacándole como toda la vida la vida pero la vida normal hubo un hecho significativo que tuvo que ver con la falta de un motivo no sé algo sin razón podemos siendo la vivos es lo que está cerca pero está lejos todavía lo que pasa es que hay una conjunción de sentimientos acá hay emociones de felicidad y hay emociones muchas energías y muy intensas y siento rechazo del lugar me da un poco de miedo él es de Luciano Pago tiene 63 años usted utilizando sus técnicas tiene por tarea descubrir qué le ha ocurrido a Luciano ¿puedo tomarle una mano? por supuesto ¿sí? usted dijo 63 años tiene 1400 1400 años es que él suma suma el periodo entre vida y las otras encarnaciones es un alma por favor en el buen sentido es un alma vieja es un espíritu que ha encarnado ya tiene más de una o dos encarnaciones por lo menos claro cuando la encarnación no llega a 1400 no es un espíritu que encarne muy rápidamente no encarna cada 100 años quizás encarne cada 500 cada 1000 y otra cosa en un cierto grado de maestría me está transmitiendo un grado de maestría ah no te puedo creer lo está interviniendo nuestro entrevistado está interviniendo el lamento el antocítico ¿qué entregas tú? qué raro ¿qué pasa Ramil? ¿le puede hacerlo de nuevo Luciano y que Ramil trate de conectarse con aquello? levanta muertos wow qué fuerte lo mejor tiene poder de resucitar es una cosa bien impactante que yo siempre he pensado que la energía humana podría hacer resucitar a otro ¿qué ocurre con Luciano? no pienso que se llame Luciano primera cosa ¿usted cree que tengo otro nombre? sí señor va a decir el nombre el nombre Selenita ¿y qué nombre se le viene a la mente? no sé pero de la de los seguidores de o algo así pero además de seguidor de es como líder de ¿qué le ha pasado a Luciano? ¿qué me responde? el personaje sobrevive sobrevive a un hecho importante que le marca su vida y que lo convierte después y que lo lleva hacia el misticismo que ya él traía de anteriormente de antiguas encarnaciones bien Ramil le doy las gracias esperemos que le haya ido bien gracias Don Iván y sigo con la incógnita ha sido un placer en dos mil años más nos veremos muchas gracias cuéntame ¿qué técnica vas a utilizar? solo la evidencia entonces Vanessa que tengas una buena experiencia suerte gracias hola Luciano hola ¿te puedo tomar las manos? sí deberíamos ser súper especial siento que tú estuviste preparado de antes para esto yo veo cerca de acá a un niño no veo el fallecimiento de un niño aquí cerca este lugar es muy especial te perdió se pegó en el lugar te siento como que en algún momento de tu vida te perdiste no estuviste acá estuviste como en otra dimensión como que algo en ti se perdió en algún momento algo pasó algo se cortó tienes un corte en tu vida una experiencia a mi parecer mágica aquí es donde vacilan todo siento que sabes algo y sabes mucho más que muchos de los que estamos acá se posee tanto del relato y se lo cree tanto que puede ser transmitido como una verdad hacia el otro no es que ellos no estén dando un certificado no, no, no nosotros damos un certificado de que ellos se conectan con él sí perfecto estamos de acuerdo te veo asustado pero en paz te veo tranquilo siento que tienes mucho que entregarle a la gente mucho que enseñarle a algunas personas que quieran oírte un gusto conocerte gracias por lo que escucho llegaste a establecer un contacto con Luciano mira, no sé si llamarlo abducción pero yo a él lo veo como un ser de luz no lo veo posicionado en el piso lo veo como elevado él en algún momento él tiene que haber vivido esta situación de otro planeta y él quedó con algo entonces tú dices abducción otro planeta a eso te refieres claro sí lo siento que él tuvo una experiencia de ese tipo ella siente que él tuvo una experiencia que lo dejó con poderes y ahora él tiene claro y a partir de ese momento él comienza a ver bien pues Vanessa te quiero dar las gracias gracias que te vaya muy bien José Luis José Luis te quiero dar diez minutos desde ahora que te concentres bien que logres esa conexión y después me dices de qué se trata la historia de José gracias podría sentir una pena muy grande antiguamente don Luciano entonces usted encontró a alguien fallecido aquí pariente suyo en realidad hay una fuerza muy grande aquí que lo vincula y usted ha visitado este lugar muchas veces muy probable me complica no puedo llegar con exactitud hay una suerte de impedimento pero a mí no es que me den impresión siento que este lugar a usted me importa precisamente porque encontró algo que lo ligaba sentimentalmente emocionalmente a usted si no para de hablar un hombre que no para de hablar no puede conectarse con el día de otro ni consigo mismo no resulta fácil llegar a usted no es fácil no lo permite se bloquea pero tampoco es difícil también se puede llegar a lograr aún más ah no que hincha pelota tal vez el terreno nos implique un poco incomodidad de repente a lo mejor para usted a lo mejor para mí pero en este minuto hay una hay más hay alguien más con usted y le vuelvo a insistir aquí debe usted haber encontrado algo que lo ligó emocionalmente espiritualmente y es lo que le produjo un cambio esta prueba me ha sido difícil debo admitirlo porque me enfrentaba una persona que con dificultad que de verdad el hombre tiene mucha protección hay algo que lo que lo que lo acompaña y voy a seguir insistiendo ¿tú recuerdas la fecha en que te ocurrió ese evento que te marcó de alguna forma? sí fue en 1965 quizás yo lo que le pediría es una prenda suya o bueno un anillo perfecto te voy a dejar 10 minutos con él mucha suerte gracias hay una casa que tiene mucha madera pero permite ver hacia afuera esa casa es como una casa de veraneo como que hubiera una hamaca colgada algún relato lleno de detalles lleno de atributos ese lugar también me da una asociación como que era un lugar de referencia para ti y muy importante que te marcó en tu vida no solo digamos por lo que te ocurrió en ese momento sino por que ibas muy seguido a ese lugar como que era un lugar de veraneo de la familia él vio flashes fracciones de todos mis encuentros es precisamente en la casa de tu papá en la casa de mi papá donde yo tuve la primera experiencia hay una referencia de una joven cercana a ti a la mujer que estabas atravesando una sensación de enamoramiento hacia esa chica que era pelo castaño o casi rubia y había una joven en esa primera oportunidad tú me estabas contando que estabas en la casa de tu papá en un segundo piso cuando te lo ha suelto por primera vez sí yo estaba volveando por primera vez en ese tiempo me gusta que él vaya por relatos tan específicos las posibilidades de error son mucho mayores esa experiencia que te llamó la atención tiene que ver como una situación mística me parece que son como unas luces unos elementos que brillan que no digamos científicamente no podías de alguna forma sostenerlo y quizás eso te convenció de que había algo más aparte de la de la vida digamos que todos conocemos ¿no? quizás asociado a vida extraterrestre o a ovnis o a una visualización este lugar lo que me da la sensación que hubo como una repetición similar a eso que te ocurrió era como una situación forzada como que de alguna forma sabían que algo iba a pasar acá incluso era como algo predestinado algo elaborado de antemano ¿y esto cuando ya vienes acá vienes preparado para un sí sí vengo porque me citaron ¿qué es lo que le ocurre a él? es como un contactado o algo así ¿contactado por quién? ¿por quién? ya mismo lees seres extraterrestres o vida que nos conocemos digamos científicamente Marcelo te quiero dar las gracias por tu participación muy amable él logra un contacto muy profundo con Luciano para obtener desde el inconsciente de Luciano toda la información que le era necesaria hay un cuadro general que está armado con muy buen trabajo y la verdad que además venimos ya con dos o tres muy bien encaminados y si el relato de Luciano es real ellos lo captaron a la perfección vieron seres azules eran altos han venido muchas veces vieron una nave tal cual creo que es una prueba difícil para un sacerdote vudú una nave espacial el error fue haberle sacado el tarot a Luciano en términos muy globales para saber de su vida y no hubo ningún interés claro por por saber lo que se le está preguntando este tipo así como viene tiene un par de oportunidades más o si no la espada bien le servirá para un araquiri me gustó porque él se conectó con una energía extraña él no cree en los extraterrestres entonces él dice no puedo creer no puedo denominarlo así pero él en un momento determinado habla de extraterrestres yo le pido que tenga piedad con nosotros la letanía fue absolutamente insoportable o se calla y oye y trata de conectarse o por favor por favor que sea abducido como están bienvenidos comenzamos a vivir momentos de definiciones acá en psíquicos ha sido una semana muy interesante la cual ustedes nos han comenzado a deslumbrar en algunos casos a decepcionar en otros a propósito de las capacidades y las técnicas que ustedes tienen y hay un jurado que los evalúa permanentemente tiene una una intuición poderosa me parece que es notable lo que hacen juntos me parece notable la manera en que se comunican ellos tuvieron un nivel de cercanía de precisión en el relato si atendiste a Michael Jackson que te gusta a los Menem a los Bush a la Isa Minelli ya has tenido contacto con extraterrestres el relato este hombre lo de la abducción a mi me pareció extraordinario yo lo encuentro una mezcla potente entre dulzura fuerza yo por este capítulo yo me inclinaría por este yo también con llamado a atención quisiera saber cómo se han sentido ustedes en estas pruebas que han tenido que enfrentar Marcelo en dos pruebas en especial me sentí bastante cómodo un poquito más nervioso en la prueba de los canes Christopher y Patrick cómo se han sentido I feel good for this competition but my spirit not feeling good José Luis en su caso qué tal evalúa su desempeño estoy muy agradecido y tranquilo verdaderamente muy tranquilo Vanessa sobrepuesta ya al ataque del perro más o menos Claudio Pierre es una experiencia extraordinaria porque más allá de todas las diferencias que somos unos a otros somos muy parecidos y tenemos una convicción ser unidos esto está recién partiendo para la mayoría de ustedes pero para uno probablemente esté cerca de terminar aquí cuando recién estamos arrancando el ganador de este primer capítulo de la segunda temporada de Psíquicos se asegura su permanencia en el segundo capítulo al menos es José Luis felicitaciones como toda competencia alguien gana y alguien pierde también por decisión de nuestro jurado y teniendo en cuenta el desempeño que han tenido en estos tres desafíos uno de ustedes tiene que abandonar el programa la educación rotunda en la cuestión del perro es súper claro cuando la gente no llega en la disposición o con el tono ella tuvo un relato que fue muy interesante y no así tal vez la adivinación es claramente el que peor han dado esta semana porque de todos estos es el único que no estuvo nunca cerca de nada deja Psíquicos en este el primer capítulo Patrick para quienes vieron la primera temporada de Psíquicos esto será una innovación tienes que irte pero tienes que irte a duelo tienes una última chance de permanecer todavía en la competencia les pido a ambos que abandonen el lugar y al resto les explico lo que sigue a continuación gracias el jurado tiene su decisión bien clara José Luis gana este primer capítulo y Patrick lo pierde pero esta también es una competencia y de ustedes saldrá el nombre del segundo duelista aquel que se va va a enfrentar a Patrick en un desafío estrictamente psíquico una prueba en la cual van a poner realmente a sus capacidades allí a fuego aquel que pierda este duelo psíquico abandona definitivamente el programa no pueden votar por José Luis quien al ser el ganador de este primer capítulo queda inmune es momento de votaciones acá en psíquicos creo que tiene las habilidades psíquicas necesarias como para poder seguir adelante la técnica que utilizan me parece maravillosa pensamos que quizás las pruebas fue un poquito más más blanda pienso que es el que mejor puede enfrentar porque yo habría votado por el que se fue tiene muchas cualidades muchos conocimientos merece un gran desafío voto por él para que demuestre sus capacidades no hay empatía no nos genera una buena onda conmigo por decisión de sus propios compañeros ve amenazada su permanencia en el programa y enfrenta en un duelo psíquico a Patrick María de Lourdes que tengas mucha suerte gracias por favor bien pues ha llegado el momento de la definición para saber quién abandona definitivamente nuestro programa y para eso estamos con un amigo entrañable un gran cantante un gran leñador Luis Jara que nos va a colaborar en esta etapa bien ¿cómo estás tú Luis? yo estoy expectante nervioso bueno yo soy medio esotérico en general la gente que conoce mi entorno más íntimo sabe que yo me relaciono mucho con la espiritualidad con la energía de las personas que me rodean es imposible resumir una vida en objetos pero aquí hay objetos que sin lugar a duda tienen un valor especial para ti algunos de ellos están ocultos para impedir una identificación evidente contigo pero de todas maneras me gustaría que nos vayamos comentando y nos vayamos mostrando bueno este juguetito es un dinosaurio mis tres hijos de 17, 15, 4 años han sido amantes siempre de los dinosaurios entonces este juguete tan sencillo ha pasado por las manos de mis tres hijos ¿cuánta historia hay allí? ¿cuánta energía de niño cargada en ese juguete? estos son los lentes de la mujer que amo hace 21 años que estamos juntos mi mujer mi compañera mi amante mi amiga todo yo no suena usar pijama pero cuando uso pijama uso este es un pijama que yo empecé a usar en el matinal de Canal 13 cuando sentía que me tenía que levantar con frío a hacer el programa me compré este pijama que hoy día me queda muy grande este regalo este reloj parece una baratela o una baratija no sé cómo se puede decir es un reloj citizen no sé de qué año es la única cosa material que me dejó mi padre no te lo puedo creer sí, lo único lo único mi papá falleció falleció el 25 de octubre del año 1992 que de manera particular yo nací el 25 de octubre del año 65 y este reloj fue el objeto material con el que yo me quedé en la muerte de mi papá tremendo significado mucho significado bueno el desafío precisamente Luis es que nuestros psíquicos sean capaces de dar la mayor cantidad de antecedentes posible de la persona cuyos objetos están expuestos en esta mesa psíquica vamos a ver cómo les va se da inicio aquí a nuestro duelo psíquico bienvenida gracias estamos dando inicio a esto que hemos denominado nuestra mesa psíquica te explico en qué consiste este desafío con tus capacidades distintas y analizando lo que hay sobre esta mesa podrías llegar a dar con el perfil de aquella persona que generosamente ha puesto estos objetos a nuestra disposición para que ustedes interactúen con ellos de qué manera vas a trabajar con mi tarot Lourdes tienes 10 minutos que te vaya muy bien gracias un buen trabajo con el tarot sería tocar el objeto y sacar una carta del tarot en relación con ese objeto y ahí empezar a establecer y a partir de ahí un relato a partir de ahí y a partir de ahí hacer un relato decir este es un personaje tal y cual naturaleza y qué sé etcétera al tarot le creo yo ¿a tú? sí es una persona que muy creativa muy creativa que le gusta el el contacto con cosas fluidas con veo mucha fluidez en su vida en el momento de realizar sus estudios hubo un acontecimiento en su vida con respecto a una mujer que marcó la vida de esta persona es un renacido ¿qué significa eso María de Lourdes? en algún momento de su vida sintió que volvió a nacer ¿qué dice eso? ¿tiene eso que ver con el episodio que tú me decías que lo marcó? y cuando toqué el te vi con este juguete sí que es un dinosaurio es un juguete que significa mucho para esa persona a ver yo pongo crítico si está el dinosaurio arriba de la mesa es porque es importante para la persona eso sea por descontado claro ¿tú me puedes decir a qué crees que se dedica esta persona? podría ser abogado lo veo un abogado pero no como de unos de 45 en adelante de 45 en adelante ¿tiene hijos? tiene una familia hermosa María de Lourdes te quiero dar las gracias gracias a ustedes que te vaya muy bien fíjate que cuando me habló el tema del renacido me empecé como a conectar ¿y eso tiene que ver contigo? en el momento que mi padre muere que es probablemente el momento más duro de mi vida ¿por qué mi papá muere en mis brazos el día de mi cumpleaños? y yo siendo su único hijo de hombre y yo tuve la sensación de que hubo un traspaso de mando de energía de sabiduría que yo no tenía no traía no venía conmigo pero la herencia que mi papá me da ¿por qué se muere el día de mi cumpleaños? no me dejó nunca celebrar mi cumpleaños de la manera que uno no celebra sino que con un siempre con un con un recuerdo estamos en una etapa definitiva y te estás jugando tu permanencia en el programa te pedimos que te concentres en estos objetos que pertenecen a una persona que es pública en nuestro país ¿estás listo? estoy listo ok, tienes 10 minutos buena suerte yo lo encuentro muy complicado obviamente unos anteojos que son de mujer si, esta es la composición de descubrir el sexo pero podría eventualmente adentrarse en la profesión en parte de mi historia yo estoy quedando con con la foto de mi papá de una foto que en particular me estremece una foto con tu papá no necesariamente hay que ver del contenido porque toca el marco y eso ya tiene que ver con una cosa como que objeto allá adentro chuta ahí se va a ir a esta a mierda este hombre es un hombre muy fuerte pero fuerte 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 no tengo idea quién es pero que se bañe estoy listo estoy listo bien Patrick está listo ha podido interactuar con estos objetos la idea es que nos pueda entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles acerca de la persona que ha traído estos objetos esta persona es un hombre o una mujer una mujer no es una vieja vieja está enferma ¿qué tipo de enferma? cáncer cáncer tiene cáncer tiene una idea aproximada de a qué se dedica esta mujer ella es un artista ahí tocamos algo la opción el artista una pintora ella gusta entender la música música una persona que le gusta la música la música ella canta ella gusta pintar ella se dedica a la música pero además le gusta pintar claro ella está con la familia más antecedente de la familia más antecedente de la familia Patrick un hijo una hija un hijo y una hija dos hijos es la chunta nomás él está hablando de los promedios exclusivamente los promedios Patrick Christopher nos quedamos con la descripción que nos han dado en los próximos instantes sabremos si es Patrick o María de Lourdes quien abandona nuestro programa teniendo en cuenta los antecedentes explícitos que ellos han dado ¿quién estuvo más cerca? me conecté un poco con ella en un momento determinado de un renacido porque yo tengo consignado un momento en mi vida en que yo tengo que hay un antes y un después de la muerte de mi papá digamos que se da justamente ahora que son 20 años y que es el día de mi cumpleaños él dijo tiene un hijo y una hija tiene un hijo y una hija claro tienes tres hijos te pido que me digas cuál debiera abandonar el programa llegó el momento de comunicarles la decisión que ha tomado el jurado primero que nada les quiero presentar la persona de la que estábamos hablando le voy a pedir que ingrese él o la invitada de este programa buenas noches Patrick les presento María Lourdes les comento que por decisión del jurado Pablo Maquena Jaime Ález y nuestro invitado Luis Jara abandona la competencia deja definitivamente psíquicos psíquicos están entre nosotros les comento que por decisión del jurado Pablo Maquena Jaime Ález y nuestro invitado Luis Jara abandona la competencia deja definitivamente psíquicos Patrick muchas gracias que les vaya muy bien María de Lourdes has estado a punto de salir del programa pero tienes una segunda oportunidad ¿cree usted que se puede vaticinar el resultado de un partido de fútbol utilizando capacidades especiales? estamos a 12 de octubre y faltan pocas horas para que Chile salga frente a Ecuador en la jornada que cierra la primera ronda de las clasificatorias para Brasil 2014 José Antonio Marino un coleccionista privado de camisetas nos ha facilitado este set esta es la que utilizó Alexis Sánchez para las clasificatorias a Sudáfrica 2010 esta es la que utilizó Bocellur en el Mundial esta la que usó Arturo Vidal en la gira por Europa de nuestra selección y esta es la de Pablo Contreras en el partido frente a Venezuela estamos en la previa del partido nuestros psíquicos intentarán adivinar la suerte de La Roja frente a Ecuador y también frente a Argentina sus capacidades expuestas en esta prueba el primer tiempo me da la sensación como que sí que Chile como que va adelante veo a alguien como de pelo ondulado medio larguito medio larguito liso sobre la izquierda tiene una intervención a mi criterio este clave buena va a empezar siendo fácil pero hay un chico muy violento que puede dañar ese inicio favorable Alexis yo lo vi muy atacado por todos lados tratando de votarlo de lesionarlo jugar a mañana ya Chile ya perdería hay un morocho que es un jugador bastante corpulento y alto de Ecuador hay una explosión de alegría en el estadio o sea que Ecuador como que logra el empate ¿alguien será expulsado? sí ¿quién? un chileno quizá un número semejante a esto yo vi el resultado yo vi el resultado muy peleado 1-0 en favor de Ecuador no veo algo muy positivo para Chile tenemos la ventaja hoy en este partido de superar a Ecuador por 2-1 en el Chile Ecuador gana Chile por poco 1-0 probablemente raspando así le va a pasar durísimo ¿tú crees que Chile gana 2-0? 2-0 sí yo vi dos veces Chile tú estás viendo un empate a uno no veo una galgaría digamos enorme ni de un lado ni del otro Chile pierde el pata frente a Ecuador Chile pierde 3-1 en el caso de Argentina mucho sentimiento en ese partido hay más hay más sentimiento hay un hay un como un florecimiento a los 10 minutos posiblemente parece ser Messi el tema que los jugadores van a estar como molestos y como que estos concursos muy tensos y eso no va a jugar en contra el que brilla en Chile no es precisamente gente de adelante sino que esta vez es bastante más atrás Messi cuidado carga Argentina Messi pasa Messi la pulga lo trabaron atento estuvo Gary Medel para llegar alguien en lo particular que es el que hace el gol a Argentina Guadimaría solitario viene Argentina Di María Di María Di María brillante pinto van a estar empatados ahí tero tero y ahí viene sí hay un gol chileno la pelota queda picando y alguien se tira y entra en el burbollón solo Felipito le pegó oye trabaja y trabajo y trabajo y trabajo y resultados no están viendo tendría que ya anticiparme a decir que tenemos un empate aquí 1-1 o 2-1 Argentina me da la sensación que festeja Argentina gana Argentina por resultado holgado o por resultado estrecho no 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 tranqui no no tampoco muy holgado no va a pelear va a pelear muy bien Chile 2-1 a favor de Argentina no quiero ser pájaro mal agüero me gustaría un empate a dos pero parece que a Chile le falta un gol o se lo anulan puede perder 2-1 de esta manera estamos terminando este primer capítulo de Psíquicos nos vemos la próxima semana buenas noches a